Y continuamos en Franja Metro con toda la diversión del mundo como siempre pasándola deliciosa y les cuento algo hoy, el día de hoy de Franja Metro como siempre tenemos los mejores invitados especiales y por esta misma razón me acompaña por acá Ardil, él es ilusionista profesional, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué rico estar acá nuevamente, yo soy mago ilusionista, los que hacemos cosas que parece que son y no son Ay Dios mío, que parecen que son y no son, entonces yo quiero que de una vez empecemos a mostrarle a todos nuestros fragmentistas todas estas cosas Bueno, para arrancar un poquito de esto que parece que sea y no es, les voy a mostrar algo, a ver, por aquí traigo mi periódico y les voy a mostrar algo Está mirando esta mañana, cuando uno ve la magia, uno dice cómo es que la hacen los magos, entonces mira, es muy sencillo Yo voy a poner atención a ver si salen con truquitos Abrimos así el periódico, lo mostramos por lado y lado, pero lo que sucede es que a veces la gente cree que está viendo lo que no sucede Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo hago así? Lo rompes Aparentemente, ¿no? Mira Sí Parece que lo hubiera cortado, ¿no? Cortado exactamente por la mitad, lo doblamos por este lado y parece que lo hubiera cortado Cortado ¿Y qué pasa si hago así nuevamente? Pues lo cortamos Otra vez, parece que lo hubiera cortado, mira, 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 mira para que se vea bien, mira Se vio perfecto Muy bien Nuevamente ¿Y qué pasa, qué pasa si yo nuevamente hago así? Nuevamente lo hace Esto es lo que todo el mundo llama una ilusión, ¿sabes lo que llama una ilusión? Porque parece que se estuviera haciendo, mira, yo voy a doblar todos hasta el último pedacito Pero aquí necesito que todo el mundo crea un poquito en la magia, hay que creer para que esto funcione Si estás lista, vas a creer en la magia, sopla y si hacemos así, mira, 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 mira No ha pasado nada, ahí está, está completo, así funciona Lo cerramos, lo guardamos y ese soy yo ¿Y yo puedo hacer el truco? ¿Quieres hacer alguna magia? Ven, ven, para no Ustedes se den cuenta Pero algo con ese mismo pedido Hace ahí para que hagas una magia Yo me voy con otro lado No, 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 es para mostrar que sí puedes hacer magia A ver Es muy fácil Lo primero que para poder hacer magia se necesita tener un poquito de confianza ¿Qué carta es esa? Joker Es un joker, ¿no? Vamos a contar cuánto joker hay ahí Ve contando Ay, pero no me les deja coger Eso sí, ahí está el truco Uno Es que si los tocas se vuelven mágicos Ponle cuidado, mira Uno, dos, tres y cuatro Atención, Juli, voy a poner este joker acá Colócale el dedo ahí Sosténlo ahí Y cuento que me quedan uno, dos y tres jokers Fíjense muy bien, tres jokers ¡Ay! ¿Qué? No soplaste Mira lo que pasa si no sopla, voltealo Se convierte en un arco Ay, pues es que esa fue la magia que yo hice Lo voy a volver a intentar, mira Un comodín, dos comodines y tres comodines Atención Voy a voltear este y Yo coge este No, soplaste No, pero ya tarde, voltealo Otro arco Pero sí soplea Otro arco Lo vamos a hacer la última vez, mira No, esperen, yo soplo antes La última vez No, Juliana La última vez, mira, la última vez Un comodín Listo, ahí sople, ¿no? Y aquí tenemos el segundo comodín Este lo voy a dejar aquí quietico Y con este hago así No, no soples porque si sopla se convierte en arco Ay, no arde Mejor coge el último comodín Ah, no soplaste Otro arco Se la papearon Increíble Juliana quedó un poco perdida Y un aplauso para nosotros Ay, niños, yo quedé como con la boca abierta Porque yo dije Me voy a ubicar al lado de este gran ilusionista Para que no me salga con ningún truquito Ni nada de esas cosas Pero me saliste con todos los trucos del mundo No, lo que pasa es que hay que creer en la magia La magia es algo que hay que creer O sea, no es una cuestión de aparecer o desaparecer Es de creer Tener confianza Tener confianza que es lo más importante Pero bueno, Erdil, cuéntale un poco a nuestros trabajametricas acerca de esta profesión tan linda y tan interesante Que de pronto yo sé que a muchos allá en casita les encantaría ser como tú Y dicen, pero ¿cómo podemos serlo? ¿Cómo es todo esto? Hablemos un poco de tu trayectoria en tu vida Bueno, mira, lo importante es que la magia es igual que todas las artes Como cuando uno aprende a tocar un instrumento Como cuando uno aprende a cantar Entonces lo que sucede es que con la magia hay que practicar mucho Porque si yo no practico, pues entonces se puede ver Y la idea de la magia no es que se vea Sino es que no se vea Y uno tiene que empezar a cualquier edad En mi caso yo empecé desde hoy Hace como 10 años No, mentira Yo llevo de mago 25 años haciendo esto Y lo mejor de todo es que no solo hago magia Sino que yo fabrico efectos Yo hago las cajas, los aparatos Aquí estamos haciendo magia pequeña Pero también hacemos magia un poco más grande Qué bueno, pero Armin, yo no estoy sola acá Yo estoy muy bien acompañada por estos niños tan talentosos Pero también me acompaña Duan y Dragoberto Mondragon Que también les encanta todo esto del show de magia De todo lo bueno que tú haces Y Duan y me dijeron que a ti te gustaba mucho esto No sé si eso es cierto o tal vez sea mentira Por supuesto que me gusta a Juliana Y nos gusta a Dragoberto Mondragon Y a mí porque por ahí veo que ya él cogió su sombrero Y su varita está dispuesto a hacernos magia Con seguridad Por aquí me dicen que me tiré la sorpresa Drago me está mirando como rayado Ya no convertí en sapo No, Drago Pero vamos a conocer más de nuestro invitado Yo quiero que él le haga una recomendación a nuestros niños franjametistas Porque es que muchos allá en casa, inclusive a mí me pasó de niño Intentando hacer trucos de magia Me di más de un golpe Entonces una recomendación para nuestros niños Bueno, pero ¿y con qué hacía magia? ¿Con un martillo o qué? No, con eso de que... ¿Qué por qué? Entonces creo que es importante hacerle la recomendación Es que eso no es por ahí Tienes que tener cuidado Es que eso no es por ahí, mira Sí Para aprender magia es un camino Uno tiene que empezar primero con juegos pequeños Entonces yo empiezo con un juego pequeño Y después uno más grande Y cosas que no sean peligrosas A veces nosotros vemos en la televisión Un mago que cogí y corta algo Y salimos a hacerlo ¡Ay no! No lo vayan a hacer Porque eso es ilusionismo El ilusionismo es que nosotros hacemos cosas Que parece que fueran Pero no son En realidad nos hemos preparado para que funcione bien Lo que hicimos con el periódico ahorita Lo que hicimos con... Pero hay que prepararse Si uno no se prepara no funciona ¿Ves? Entonces cuando uno hace las cosas lentamente Van a funcionar Eso es lo más importante Los que quieran aprender magia Ah, ¿sí ves Duan? Por no hacer caso Y por no estar con gente tan experta Ni fósforos, ni cuerda, ni martillos Ni nada de colgarse, ¿no? Yo me lo imaginé ya chiquita con un martillo Pero esto ¿por qué no? El martillo tiene que dar Bueno, ¿de qué tienes cuidado? Yo quiero saber con qué nos va a salir Dracoberto Mondragón Y con qué nos va a salir Nuestro invitado de la tarde de hoy Y eso va a ser más adelante Porque mientras Nos vamos a un corte de comerciales Y ya volvemos con más diversión